La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ya se va San Juan Bautista, ya se va San Juan Bautista Vamos a decirle adiós, vamos a decirle adiós Vamos a decirle adiós, vamos a decirle adiós Aquí planto mi bandera para que la sople el viento Te canto tambor redondo de puro agradecimiento Barlovento, barlovento, tierra ardiente y del tambor Pues aquí vengo con C4, mira con mucha emoción Mira que C4 trío ellos si saben tocar Fuera con el Rajuñao como se saben tocar Rajuñao, 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 Rajuñao Rajuñao, 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 Rajuñao También C4, también C4 Oye Gustavo, tócalo bien, toca sabroso El Rajuñao, el Rajuñao Oye Francisco, dame tona En este tiempo puedes cambiar Oye Francisco, ay dale bien Dale sabroso, dale trancado Ay con C4, vamos a gozar, vamos a gozar Yo te miro y tú me mires, ¿quién me lo quita? Que yo te busco y tú me buscas, ¿quién me lo quita? Que yo te beso y tú me besas, ¿quién me lo quita? Ay, Inca María Inca, Ay Inca María Inca Inca por la cintura, Inca por la cintura Inca por la cabeza Ay, 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 ay La comenzó, la comenzó Ay, 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 ay Ay, saque el perro afuera, el perro te va a meter Ay, 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 ay Zaira Machado, lo va cantando Zaira Machado, lo va cantando Ay, Inca, Guacamaya, Guaca, Colora Comiendo guayaba, en el guayaba, en el guayaba Ay, Guaca, Amarilla, Guaca, Netozona Comiendo naranja Y también toronja Y también toronja Baila con camaya, Guaca, Colora Comiendo guayaba, en el guayaba ¿Para dónde, en el guayaba? ¿Para dónde, en el guayaba? ¿Para dónde? Mi Valo Vento, te voy cantando Mi Valo Vento, te voy cantando Y con el cuatro, te va acompañando Y con el cuatro, te va acompañando Oh, 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 la va Juliana, la va Juliana, no la va nada, no la va nada, la va Juliana, la va Juliana, oh, 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 oh Está todo bueno, está todo bueno, sabrosa.